Hemos sido informados que en breves momentos se va a dar un almuerzo de la Asociación Panameña de Ejecutivo de Empresas, a Pérez, quienes han invitado a este asesino de Álvaro Uribe Vélez. ¡Fuera de Panamá, el asesino Álvaro Uribe! ¡Fuera! Al grito de Álvaro Uribe Vélez, asesino, se realizó hoy lunes, 6 de febrero, frente a las instalaciones del Hotel Sheraton, un mitin de protesta convocado por las organizaciones populares panameñas, pertenecientes a Frenadeso Suntrax, en contra de la presencia del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fomentador de la narcopolítica en el hermano país, quien se aprestaba a dar una conferencia sobre la institucionalidad democrática, invitada por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, a Pérez. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas ha invitado al narcoparamilitar asesino de Álvaro Uribe para venirles a hablar a ellos de institucionalidad democrática, cuando sabemos el prontuario de este señor, este asesino. Por eso los movimientos sociales y populares de Panamá, identificados con la lucha del pueblo colombiano, esa solidaridad con nuestro pueblo, estamos haciéndole su manifestación, por lo que representa ese señor, el asesino narcoparamilitar de Álvaro Uribe, hay que denunciarlo y por eso estamos aquí en las calles para que el pueblo sepa y la gente que está dentro de este hotel sepa que tiene entre ellos un asesino. Uribe Vélez, con nexos con el narcotráfico, el paramilitarismo, los falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército y las fuerzas de seguridad de su país y artífice de consolidar un Estado antidemocrático al servicio de la oligarquía colombiana, las empresas multinacionales, el imperialismo norteamericano e implicado en Colombia en caso Odebrecht, es el siniestro personaje que la PED escogió para enseñarle a sus agremiados el tipo de líderes y de modelo democrático que los empresarios panameños anhelan para nuestro país. El día de hoy nos encontramos aquí frente a este Hotel Sheraton porque queremos protestar contra este sujeto, este ciudadano de Colombia, el presidente Álvaro Uribe, quienes efectivamente en sus manos que están ensangrentadas, reposa el asesinato de obreros, de dirigentes, de campesinos y de indígenas quienes protestaban por la injusticia en ese país. Hoy observamos cómo la PED invita a un personaje de esta calaña quien, repito, tiene las manos llenas de sangre porque fue promotor, porque fue impulsor de una serie de asesinatos que desde el gobierno y desde los paramilitares se cometían contra el pueblo. Nosotros los panameños nos sentimos indignados con la presencia de este narco paramilitar que la presidencia de la República cometió abuso contra el pueblo. En su característico estilo prepotente y gánsteril, Álvaro Uribe trató de provocar a los luchadores sociales panameños, quienes ante esta acción reaccionó incrementando sus voces de repudio y de solidaridad con el movimiento popular colombiano y el propio pueblo panameño. ¡Viva el asesino! ¡Viva el asesino! ¡Hacemos responsables a la PEDE, pero también hacemos responsables a la administración del Hotel Xerato, porque permitió que este personaje que no tiene la autoridad moral para estar en nuestro país, permitieron que este asesino que lleva la mano ensangrentada en una actitud desafiante y arrogante saliera a provocarnos cuando estábamos haciendo una manifestación pacífica. Y esto es un acto de provocación que, repito, permitieron la PEDE y permitió también los ejecutivos, los dueños y los administradores del Hotel Xerato. ¡Pero que quede claro que ese asesino no nos intimida! ¡Que quede claro que Frenaveso estará en las calles denunciando quién es Álvaro Uribe! ¡Álvaro Uribe, Vélez, Apedes, el SIDA y la SIDA! ¡La misma portería! ¡Álvaro Uribe, Vélez, Apedes, el SIDA y la SIDA! ¡La misma portería! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!